Pásame mi traguito a fuego, para olvidar la sincresa Como mato este dolor, con una copa de vino, una botella de ron Conocé con mis lágrimas, si limpia el cigarro sabe la verdad Como mato este dolor, con una copa de vino, una botella de ron Como seco mis lágrimas, si limpia el cigarro sabe la verdad Conocí de vino, que quita la pena, trabito bueno para los amores Conocí de vino, porque estás conmigo, si ya en mi vida no existe enamor De a mí te rompe la fuerza y el coraje Hasta que me olviden de esta condenada Que de mi vida ya no queda nada Te necesito, eres buen remaje Como mató este dolor Como una copa de vino, una botella de ron Como seco mi animal Si mi piel cigarro sabe la verdad Como mató este dolor Como una copa de vino, una botella de ron Como seco mi animal Si mi piel cigarro sabe la verdad Por fin te vino que quitar la pena Trabajito bueno para los amores Por fin te vino porque estás conmigo Si de mi vida no existen amores Trabajito y rompe la fuerza y el coraje Hasta que me olviden de esta condenada Que de mi vida ya no queda nada Te necesito, eres buen remaje Por fin te vino que quitar la pena Trabajito bueno para los amores Por fin te vino porque estás conmigo